¡No más! Ahora las luces láser más vendidas en los Estados Unidos están mejor que nunca. Presentamos Star Shower Motion. Mira las estrellas bailar frente a tus ojos, o deténlas con un solo clic. Tú decides, sin movimiento o con él. Usa el bastón extra largo para colocarlo en tu jardín y proyectar miles de estrellas en 3D. Y con un clic puedes hacer que las brillantes estrellas exploten en movimiento, desde abajo hasta arriba. El secreto es su diseño a prueba de los climas más difíciles con proyección láser de estrellas holográficas, mientras que su motor crea espectaculares diseños de luz. Ahora puedes tener estrellas fugaces en tus paredes, en tu entrada y hasta en tu segundo piso. Star Shower Motion cubre completamente tu casa hasta 3200 pies cuadrados, proyectando desde 100 yardas. Y su sensor de luz hace que se encienda cuando es oscuro y se apague cuando sale el sol. Además, cuesta 99% menos que luces tradicionales. Llémate tu Star Shower Motion y los 3 regalos. ¡Ya va ya!